En Libertad ya se encuentra en Australia Julian Assange, el fundador de Wikileaks. Recordemos lo que pasó en las últimas horas donde Assange era buscado, recordemos, por la justicia estadounidense, pero se conoció un acuerdo con la administración de Joe Biden, con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que lo llevó en las últimas horas, decía, a las Islas Marianas, que es un estado asociado de Estados Unidos, donde ahí finalmente firmó este acuerdo por el cual una jueza le dio una sentencia de 62 meses, que se calcula que es el tiempo que pasó en una cárcel de máxima seguridad en Londres. Para este acuerdo Assange se halló culpable de un cargo, de un alto cargo de los 18, que recordemos, por los cuales la justicia estadounidense pedía que lo extraditen en el marco de una batalla judicial que venía llevando adelante Assange. Recordemos que, al haber sido el fundador de Wikileaks, la justicia de Estados Unidos lo buscaba, sobre todo por las filtraciones que se conocieron en el 2010, donde se dieron a conocer documentos clasificados, documentos militares, y decía 18 cargos que lo podían llevar a más de 170 años de cárcel. Por eso, bueno, sorprendió este acuerdo esta semana, e incluso la jueza le deseó un feliz cumpleaños para los próximos días al quedar en libertad. Después de pasar, recordemos, estuvo al menos 7 años desde el 2012 en la Embajada de Ecuador en Londres, y después 5 años en una cárcel de máxima seguridad. Así que Assange que se vio emocionado cuando recibió finalmente la noticia de que quedaba en libertad y que podía volver a su país natal, donde lo esperaba Estela, su esposa abogada clave en toda esta cuestión legal, y sus dos hijos no descartan que le van a pedir incluso el perdón a los Estados Unidos.